Hola, aquí TF Coyote F1 reportándose nuevamente para otro video review de Transformers y como podrán ver, este se trata de Transformers Classics 2.0 Legends Class Jazz y como podrán ver, bueno, esta es una reproducción casi exacta de la figura Jazz de Generación 1 recordemos que en Generación 1 era un auto deportivo Porsche 935 Turbo y como podrán ver, este es igualito a ese Porsche que era en Generación 1 como podrán ver, vemos que ahí tiene una réplica casi exacta de sus líneas azul y rojo de su juguete en Generación 1 también podemos ver su parabrisa y su ventana de atrás son azules las ventanas laterales no tienen color también ahí podemos ver, por ejemplo, su logo Autobot podemos ver sus luces color azul tiene ruedas también ahí tiene su spoiler puede rodar, muy bien además por otra parte, yo opino que estos agujeros no deberían estar puestos en las puertas y debiera tener un número 4 como si fuera un auto de carreras porque de hecho Jazz en Generación 1 era un auto de carreras más que un auto deportivo ahora para transformarlo, bueno lo primero que hay que hacer es que vamos a mover las partes laterales del vehículo ahora la parte de atrás son sus piernas las separamos sacamos sus pies bajamos la parte frontal del vehículo que es el pecho del robot y aquí nos queda a Jazz en su modo robot además por otra parte, bueno en mi opinión este modo robot se me cayó parece que está un poco inestable en su modo robot también es súper genial es una figura estupenda una buena versión en miniatura de una figura clásica también ahí podemos ver que podemos ver que su cabeza es igual a la de Generación 1 podemos ver ahí sus ojos de visor su nariz, su boca y sus clásicos cuernos de Generación 1 y para un pequeño comparativo aquí lo tenemos junto a Perceptor de Transformers Energon Perceptor, el Minicon Perceptor ahora voy a compararlo con una figura más grande espérenme ahí y en este caso aquí lo tenemos por ejemplo con una figura más grande en esta ocasión Jazz de la película 2007 bueno yo recomiendo este Jazz para mí este es el mejor que he tenido para mí es el más el más bonito de de toda la línea de todos los Legends de la línea Classic 2.0 y según la historia que vimos en Generación 1 se supone que Jazz a Jazz le gustaba amaba mucho la música era un apasionado por el rock and roll y le gustaba hacer sus cosas con mucho estilo según lo que según lo que vimos en la caricatura de los 80 y bueno yo con esto me despido soy TF Coyote F1 nos vemos en otro video review que estén bien adiós en el próximo video y el próximo video